Bueno, chavos, esos son sus equipos. ¿Alguien esté inconforme con el suyo? Yo, profe, ¿yo puedo trabajar yo solo? Eh, no, ¿alguien más? Profe, yo no quiero trabajar en equipo. Emilio, ¿por qué no quieres trabajar con nosotros? Porque trabajo mejor solo. Ustedes nunca hacen nada, siempre me dejan todo a mí. Claro que no, Emilio, yo siempre hago los dibujos. Pues sí, pero tus dibujos de muñecos de palito no cuentan. A ver, Emilio, ¿por qué no quieres trabajar en equipo? Con el equipazo que te tocó. En serio, profe, me tocó al rancherito Montaperros, al morro que se saca los mocos y se los come, y al inútil este. Oye, amigo, yo no me saco los mocos y me los como. ¿Ah, no? No, primero los vuelo para saber si son de buena calidad. Por favor, profe, déjeme trabajar individualmente. Ya te dije que no, Emilio, vas a tener que aprender a trabajar en equipo. Profe, esto no se parece nada a un equipo, y le aseguro que yo voy a ser el que termine haciendo todo el trabajo. Pues es eso, Emilio, o trabajas en equipo o te vas reprobado. Pues siendo así, prefiero reprobar. Seguro, Emilio. Sí. Bueno, pues en mi clase ya está reprobado, ¿eh? Vele avisando a tus papás. ¡Un momento! Cuando dijo rancherito Montaperros, se refería a mí. Ay, Felipe. ¡Oye, David! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Muy bien, David. Gracias por preguntar. No te hagas el tonto. Bien sabes que ese es mi lugar. Pero cuando yo llegué no había nadie, amigo. Estaba vacío. Pues sí, pero yo me siento diario en ese lugar. Y ahora no puedo porque todo tu cabuz apestoso está ocupándolo. No te preocupes, amigo. Hoy sí me bañé. ¿Y quién me asegura que sí te bañaste? Si quieres, puedes oler. No, no voy a hacer eso, David. ¡Qué asco! Nada más quítate de mi lugar y ya. Pues no puedo, amigo. Porque ya me senté. David, o te quitas de mi lugar o te voy a dar una paliza. ¡No, no, 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 Ramiro! No le puedes pegar a alguien con lentes. Emilio, David ni siquiera usa lentes. Eh, eh, eh. Ten, David. Pero yo ni siquiera uso lentes, amigo. Pues si no te los pones pronto, los vas a usar. Ok, 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 ok. Bueno, y para todo esto, ¿por qué le quieres pegar, Ramiro? Porque está sentado en mi lugar. Pues ya déjalo. Nos sentamos en otro lugar. No, se tiene que quitar de mi lugar. Ya te dije que no me voy a quitar, amigo. Ay, ahora sí, agárrame, Emilio. ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué está pasando aquí? Ramiro le quiere pegar a David porque se sentó en su lugar. Oye, Ramiro, pero si tu banca está en la fila de al lado. No, sí es cierto. Gracias, profe. Díganme, Ramiro, porque parece que el que los necesita eres tú. Ahora sí, ya sacaste boleto, David. Todos me han hecho mucho daño. Por eso me voy a vengar hoy. De todos me voy a desquitar. ¿Te pasa algo, David? Nada, amigo. Bueno. No, no, sí me pasa algo, amigo. Traje un arma a la escuela. ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día nos mojaste a todos las libretas. No, bueno. En mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua. Bueno, está bien. ¿Y? Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste uno? Sí, David, pero era el tuyo. Solo que yo me lo encontré. En mi mochila. Ya sé, amigo. Pero la intención es la que cuentan, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, ¿pero eso qué tiene que ver con tu arma? Bueno, es que tú has sido muy buen amigo y quiero que te vayas al baño en la clase del profe. Pero no me anda del baño. ¡Uy, qué tonto! ¿Qué? ¡No, nada! Mira, te voy a contar lo que voy a hacer. A ver. Oye, ¿pero me puedo llevar a mi compita Emilio? No, él también ha sido muy malo conmigo. Bueno, lo intenté. Entonces solo me voy al baño y ya. Sí, solo tienes que hacer eso. Y si le hablas a la policía... No, David. Tú no te preocupes. Entonces cuando me fui al baño... Que, por cierto, tenía muchas ganas de ir al baño. ¿David los amenazó con un plátano? Sí, dice que su tío murió por culpa de un plátano. Y que por eso pensó que era una muy buena arma. ¡Suélteme, oficiales! Les juro que yo solo les quería convidar plátano. No les estaba apuntando. ¿Profes, es el Rapid Ramen Cooker? Sí, y si ustedes quieren el suyo, vayan salín que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Y así fue como Cristóbal Colón conquistó América. Punto. A ver, ¿quién quiere continuar la lectura, chavos? Yo no, yo no, yo no. Si no me muevo, no me ve. A ver... Tú, tú, Ramiro, continúa la lectura, hijo. No, no, todos menos, Ramiro. Por favor, no nos torture. ¿Y por qué no quieres que Ramiro continúe la lectura, Emilio? Porque Ramiro cuando lees se parece a un viejito con problemas de próstata al orinar. Sí, sí, muy cierto, profe. ¿En serio lees tan mal, hijo? Mal, malísimo, profe. Pues no importa, porque aquí el profesor soy yo, y quien decide quién continúa la lectura soy yo. Así que continúa, Ramiro. Ok. La... ¿Dónde te quedaste, Emilio? Ah, aquí, mira. Gracias, Emilio. Y... Y entonces la tribu... Ya ve, profe, no sabe leer. No es que no sepa leer, Emilio. Es que me pongo nervioso. A ver, Emilio, ¿te puedes callar? O si no, te voy a tener que sacar. Pues prefiero que me saque a estar escuchando leer a alguien con problemas de próstata, pero en la boca. Ya, Ramiro, no les hagas caso. Tú continúe, hijo. Está bien. Pero después de unos años... Profe, profe, ¿todavía sigue en oferta lo de salirme del salón? Sí, y quien no quiere estar en la clase, sálgase. Ay, 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 ¿a dónde van todos? ¿Qué onda, Ramiro? Qué chido que ya hoy entramos de vacaciones, ¿no? No. Ay, me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases. Emilio, ¿quién en su sano juicio va a querer regresar a clases? Nos levantamos bien temprano, aguantamos a morros bien castrosos, a profesores bien aburridos y mucha tarea. Pues a mí me gusta. Bueno, porque tú eres raro, yo no. Bueno, ya, ¿hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe? ¿Dejó tarea de vacaciones? ¡Sí, es cierto la tarea! Sí, era mucha, Ramiro, ¿qué vas a hacer? ¡Ya sé! ¿Y si te das de baja? Sí, sí, Emilio, me voy a dar de baja. ¡No! No, Emilio, le voy a decir lo de siempre, que se la comió mi perro. Ramiro, ¿cómo le vas a decir que se la comió tu perro si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé, algo se me tiene que ocurrir. Bueno, si tú lo dices, pero eso de darte de baja es muy buena opción. No, no me voy a dar de baja. Por ahora. Bueno, pero ya vamos a entrar porque ya abrieron. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días, me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor. Profe, yo no la traje. ¿Y por qué no la trajiste, Ramiro? Claramente les dije, chavos, esa tarea iba a valer el 20% de su calificación. Es que se la comió mi perro, profe. Oye, Ramiro, ¿tú piensas que yo soy tonto? No me contestes. Tu perro se murió antes de salir de vacaciones. Es que... Firulay siempre fue muy travieso. Ya ve, hasta muerto sigue haciendo travesuras. ¡Ve! Emilio y Regina, se me salen del salón. El receso está allá abajo, no aquí. Orientadora, pero si no estamos haciendo nada malo. Sí, orientadora, regáñelos. Solo se la pasan besándose. Ay, tú cállate, Ramiro. Sí, porque también eres tú atrás de los salones en las últimas horas. Ese no soy yo. Ah, ya, ja. A ver, ya. Emilio y Regina, salganse del salón, por favor. Orientadora, pero no estamos haciendo nada malo. No me importa, Regina. Dije que se salgan. El receso está allá abajo en el patio, no aquí. Es que nada más estamos haciendo la tarea. Nada más estamos haciendo la tarea. Ay, sí, haciendo la tarea. Sentadota en las piernas de este. Oígame, este tiene su nombre y me llamo Emilio. Ay, cállate, Emilio, por favor. Ok, está bien, me callo. ¿Ya se van a salir o a qué hora? Sí, orientadora, sáquelos. Porque nada más se la pasan besuqueándose en los salones vacíos. Degenerados. Pues sería una pena que la orientadora se entere que cierto profesor, que bien podría traer una camisa de cuadros azules, también se meta a los salones vacíos a besuquearse con las maestras. Y por eso nos quiera sacar. No es cierto, orientadora, lo que dijo Emilio no es cierto. Aunque ese profesor de camisa de cuadros azules claramente no sea yo. Pues no me importa, ya todo es para afuera, porque voy a cerrar el salón con llave. Pues yo sé de uno que no se puede cerrar con llave. Con permiso. A ver, Ramiro, ven para acá. Ramiro, sigo sin entender. ¿En qué me beneficiaría a mí comprarte tres botanas y pagarte cinco? Bueno, a ti es nada, pero a mí sí, y mucho, porque no he vendido nada desde que empecé. ¿Y desde cuándo empezaste a vender botanas? A ver, espérate, déjame hago cuentas. Desde enero, febrero, marzo, abril, desde hoy... No, hombre, gente de negocios. Por lo menos yo ya gano mi propio dinero. A ver, ¿cuánto has ganado hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita llevo 20 pesos. Uy, no, eso sí es mucho dinero, señor Don Ricky Ricón. Bueno, ¿me vas a comprar sí o no? Ok, está bien, dámela. Serían 50 pesos, amigo. Oye, Ramiro. Ay, Felipe, ya te dije que no tengo gusanos de maguey. Para empezar, no sé si eso sea una botana. No, no era eso, hombre. Es que te venía a decir que no se me hace que sea una promoción eso de comprarte tres botanas y pagarte cinco. Por eso te venía a pedir mi dinero de vuelta. Pues lo siento, Felipe, por eso puse ese letrero. No, pues ni hablar. ¿De qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Aquí, profe, vendiendo botanas. Ah, por cierto, ¿no gusta? Tengo una promoción que le va a encantar. No, no, no sabía que estudiabas botánica, hijo. Profe, la botánica estudia los vegetales, no las botanas. ¿Y yo qué pensaba que estudiaba el bonito arte de vender botanas? Moraleja, entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa. Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. ¿Ramiro, en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? No, pero necesito aprobar su materia, Emilio. ¡Ahí les va otro, chavos! ¡Ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Chapulín Colorado. Y le dice a su mamá, lo sospeché desde un principio. Lo sospeché desde un principio, es buenísimo. Sí que quieres pasar, ¿eh? Cállate, Emilio, estoy actuando. Y tengo más, ¿eh, chavos? ¿Quieren que les cuente otro? No, no, profe, no, ni Dios lo quiera, no. Capaz de que nos mata aquí de risa. Eso sí, chavos, son muy buenos mis chistes. Profe, ¿entonces qué calificación saqué? Ya te había dicho, hijo. Sacaste cinco. ¿O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes? ¿O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro? Sí, sí, porque ni siquiera dan risa, están más secos que un limón de taquería. No lo puedo creer. ¿Y yo que te pensaba subir a ocho? ¿A ocho? Bueno, bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien, no están tan secos. Pero me chistes sí, ¿no? Profe, no se vaya. Uno enojado dice muchas cosas. Usted está a nivel de chuponcito. Ramiro, el permiso que teníamos que traer firmado por nuestros papás para que nos vacunaran. Lo bueno que yo sí lo traje. ¿Tú lo trajiste? No, no, se me olvidó. Ni siquiera me lo firmaron. Pues qué mal, porque dijo el profe que les iba a bajar un punto a los que no lo trajeran firmado. Pues no me importa. Prefiero que me bajen un punto a que me piquen mis nachas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Me van pasando sus permisos firmados por sus papás, por favor. Ramiro, tu permiso, hijo, por favor. No lo traje, profe. Se me olvidó. Y aparte ni me lo firmaron, ¿eh? Bueno, te voy a bajar un punto, ¿eh? Hasta dos si quieres, con tal de que no me piquen las nachas. ¿Y este permiso que estaba en tu mochila, Ramiro? ¿Qué es mi mochila, Emilio? Ni idea. Mío no es. Qué raro. Aquí dice Ramiro Ramírez y está firmado. ¡Emilio! Te dije que no había traído mi permiso. Pues qué suerte, Ramiro, sí lo trajiste. Bueno, pero no quiero que me vacunen. Y cuando digo no, es no. No puedo creer que me voy a dejar vacunar a cambio de una paleta. ¿Seguro que no duele, doctor? Que no, hombre, ni duele. Ni siquiera lo vas a sentir. Mira, te muestro. Esta es tu vacuna. ¿Esa agujota va a entrar en mis pompas? No, no, Ramiro. La vacuna no es en las pompas. Es en el brazo. ¡Me lo va a atravesar! Te juro que no vas a sentir nada. Solo un piquetito y ya. Ok, ya dele, doctor, antes de que me arrepienta. No veas, no veas, no veas, no veas. Ay, ya vi. ¡Emilio, apúrate! Se va a llenar el metro y va a empezar a oler a pazuco. ¡Ay, espérate, Ramiro! Sí, cuando tú estás con tu ligue, yo no te digo nada. Ay, Regina. Mira, cada momento que paso contigo es espectacular. ¡Ya, Emilio, eso se lo dices por mensaje! ¡Ya, borra, Ramiro! Bueno, entonces cuando estés en tu casa me avisas, ¿ok? Te amo, Regina. ¡Ay, cómo mueles! Ya vámonos. ¡Ya vámonos! ¡Ya de estar bien lleno el metro, Emilio! ¡Ya ves, Emilio, te dije! ¡Ya está bien lleno el metro! A ver ahora cómo pasamos. Y si no pasamos, tú me vas a cargar. Bueno, ya, perdóname. Yo no tengo la culpa de estar tan enamorado. La culpa la tiene el corazón. ¡Ya, Emilio, deja de estar con tus cursilerías y mejor ponte listo! Porque vamos a tener que pasar por toda esta muralla de gente. Ok, sí, está bien. Con permiso. Con permiso. ¡Emilio! ¡Emilio, quítese, señora! Este baboso ya se me perdió. Oye, no soy ningún baboso y no estaba perdido. Estaba atrás de ti. Bueno, lo de baboso es un decir. Con permiso. Con permiso. ¡Señora, déjeme de estar tocando la nalga! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Estamos intentando sobrevivir también. ¡Ya ni me digas! Yo no me puedo comer ni a gusto mi avena. ¿Y por qué no se la comió en la escuela? ¡Ey! ¿Quién está abriendo mi mochila? Es que no era mía, chavos. A un señor se le quedaron atrapadas las manos con las puertas del metro. Y la avena se quedó afuera y que la agarro. ¡Profe, no me digas que ese es el Rapid Outmill Cooker! ¡Sí, chavos! ¡Es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y va a ser otro comercial del Rapid Outmill Cooker? ¡Sí, es que es genial! Y ya saben, chavos, vayan salín que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que tengan el suyo. A ver, chavos, guardamos silencio. Los muchachos de la Cruz Roja les van a dar una información. Adelante. Eh, buenos días, chicos. Pues ya se la saben. Tete, llévate mi cartera y mi celular, pero dame chance de sacarle el chips, ¿sí? Deye, Gemillo, tranquilízate. Son los de la Cruz Roja. Perdón, es que la costumbre. No, no, chicos, no venimos a robarles, pero sí les venimos a vender estos lápices. En la compra de estos lápices le estarían apoyando a la Cruz Roja. Pues qué bueno, porque se me acaba de desaparecer el mío. Chicos, el lápiz tiene un valor de 15 pesos. ¿Qué? ¿Nos viste la cara de ricos? Un lápiz a 15 pesos allá afuera los dan a 4 pesos, amigo. Lo sé, chicos, los es un poco caro, pero vean el lado positivo. Con esto están apoyando a la Cruz Roja y cuando ustedes necesiten de sus servicios, nosotros se los podríamos brindar. Ok, te lo voy a comprar, pero si me lo dejas en pagos fáciles. Ay, Ramiro, no exageres, no están tan caros. Tú lo dices porque eres rico, Emilio, yo no. Bueno, yo sí voy a querer uno, amigo. Ok, ¿alguien más nos gusta apoyar? Ok, y a mí también dame uno, nada más porque me hace falta lápiz. Perfecto, amigo, ¿te entrego tu lápiz? 15 pesos, 15 pesos, esto es un robo a mano armada. Ay, ¿qué te pasa, Ramiro? Este tonto lápiz, llevan como 30 veces que le saco punta y se le sigue cayendo. Bueno, es que también no recargues tanto el lápiz. Emilio, voy a escribir, no le voy a dar un masaje a la libreta. 15 pesos, 15 pesos por un lápiz que ni siquiera sirve. Yo les voy a ir a reclamar. Oye tú, el de los lápices, párate ahí. Me vendiste un lápiz que ni siquiera sirve. Vámonos, güey, vámonos, ese morro está bien loco. Emilio, tenemos hora libre, no llegó el profe. Ramiro, entramos a las 7. Son las 7.1. Bueno, pero un minuto es un minuto. Además, tú eres el jefe de grupo, casi casi como el profesor. Déjanos salir, ¿sí? No, vamos a esperar otro rato, Ramiro. Ya si no llega, los dejo salir. Está bien. Ya, no, no ha pasado ni dos minutos, Ramiro. Ay, está bien. Emilio, ¿me dejas salir al baño? Tú sabes que sí, Regina, ve. Ay, por eso te amo, gracias. Oye, Emilio, ¿qué no se supone que íbamos a dejar pasar un rato para poder salir? Ay, Ramiro, por favor, ella nada más va al baño. Bueno, pero ya pasó mucho tiempo, ¿ya podemos salir a echar la reta? Ok, ya, está bien. Oiga, no vino el profe, vámonos a las canchas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días, ¿qué hacen? ¿A dónde van o qué? Ay, tenía que llegar en el último momento, como siempre, digno oportuno, profe. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? No me digan que ya se iban para las canchas. Por supuesto que no, profe, yo no los iba a dejar salir. Bueno, pues en ese caso vamos a trabajar, chavos. Saquen su libro de matemáticas. No, 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 profe. Emilio sí nos quería dejar salir, nada más que como usted llegó. No, 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 Ramiro, si Emilio dice que no, él no. Ay, ya ves, Emilio, todo por aguafiestas. Güey, ¿por qué ya no salieron? Los estoy esperando en las canchas. Pues es que ya llegó el profe, bebé. Entonces, ¿cómo le hiciste para pasar si no entregaste nada en todo el semestre? Pues ya sabes, uno que tiene sus encantos. Emilio, hay un señor con uniforme sentado en mi lugar. ¿Cómo va a haber un señor con uniforme sentado en tu lugar, Ramiro? Ah, caray, sí es cierto. Pues no sé. A ver, déjale pregunto. Señor. Ah, ¿me hablas a mí? Pues sí, usted es el único señor con uniforme que está en el salón. Al parecer no es muy inteligente, Emilio. Ramiro, no seas grosero. Sí, señor. Lo que le quería preguntar, mi amigo, es qué hace sentado en su lugar. Pues aquí estudio. ¿Usted va a estudiar con nosotros? Pero si ya tiene como 30 años. Claro que no, apenas tengo 25. Ya ves, Ramiro, esto es lo que te espera si sigues sin echarle ganas a la escuela. ¿O sea que no te has graduado de la prepa? Pues ya ves cómo son los maestros. ¿No me quieren subir de 4.3 a 10? No sé por qué, pero tú me recuerdas a alguien muy cercano a mí. Sí. Oye, Emilio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, caramba. Disculpe, profe, no me di cuenta que todavía estaba dando su clase. Lo espero acá afuera. No, profe, espérese. ¡Armando, no le digas nada! Pero es que yo no soy profesor, Ramiro. Tú no te preocupes, no creo que se dé cuenta. A ver, chavos, ya me dijeron que en esta escuela no hay ningún profesor que se llame Armando. Así que usted debe de ser nuevo. Hola, profe Armando. Yo soy el profe Julio. Eh... Síguele el juego. Mucho gusto, profesor Julio. Yo traje dos tortas de salchicha, un jugo y una naranja. ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria y un chesco. ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón y el profe nos va a descubrir. No me digas que no te gusta la birria, Emilio. Pues sí, pero... Pues entonces cállate y agradece que yo no traigo tortas de salchicha a diario. Ok, ya está bien, ya vamos a comer. La verdad no están tan mal tus tortas de salchicha, Emilio. Mmm, mmm. Eso sí. Ay, güeyes, no mames. Ya apestaron todo el salón a carnitas. Para tu información, no son carnitas. Es birria, que no es lo mismo. Güey, neta, ya dejen de estar tragando. Ya apestaron todo el salón. Ay, no me digas que no te gusta la birria. No, no me gusta, guácala. Y si siguen tragándole, voy a decir al profe. Pues no nos importa, fíjate. No, no, Ramiro. Sí nos importa porque nos pueden suspender. Bueno, pues si no les importa... ¡Profe! ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Profe, Ramiro y Emilio están comiendo en el salón. Ya decía yo que el río de los remedios no huele a carnitas, chavos. Profe, para su información, no son carnitas, es birria, que no es lo mismo. Por cierto, profe, ¿a usted le gustan los tacos de birria? Que si me gustan, me encantan, chavos. Profe, ¿no les va a decir nada? ¿Cómo no, Valeria? Claro que sí. Ramiro, ¿me convidas uno de tus tacos, hijo? Si tú me das un taco, yo te pongo un punto extra. ¿Con salsa o sin salsa? Échale poquita, es que si no pica no sabe. Leria, ¿me esperas tantito? Voy al baño, no me tardo. Yo voy contigo, sí, bebito, porfis, porfis. Ok, ya está bien, vamos. Sabes que a ti no te puedo decir que no, nena. No puede ser, Miguelito, ya lo perdí. Si el Ramiro de antes viera al Ramiro de ahora, seguro se vomitaría en él. Tú no te preocupes, Emilio. Tardeo tempa no tienen que terminar. Y si quiere yo puedo ayudarte con eso. Créeme que es lo que más quisiera, Miguelito. Ahora no se separa ni para ir al baño. Pero sé que es la felicidad de Ramiro y ni modo. Ay, Edamo, Edamo. A uno los vuelve felices y a otros más tontos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Por qué esas caras largas? Porque una niña llamada Valeria me robó a mi mejor amigo. Yo ya le dije que yo puedo terminar con su sufrimiento. Pero no quiere. Tampoco exageres, Emilio. No estoy exagerando nada, profe. Ya no se separan ni para ir al baño. No te preocupes, Emilio. Deja que se casen y cumplan 10 años. Yo con mi mujer quisiera ir al baño, pero para encerrarle que no vuelva a salir. Emilio, 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 Emilio. Qué bueno que te veo. ¿Qué quieres, mal amigo? ¿Que no estabas con Valeria? De eso mismo te quería hablar, Emilio. Yo pensé que estar con Valeria iba a ser muy lindo y todo. Pero ahora no me dejan ir al baño solo. No lleva ni dos semanas y ya no la soporta, Ramiro. No, ya no. ¿Me pueden ayudar, por favor? Emilio, me parece que tenemos trabajo. ¿Qué hacer? Yo jalo. ¿Que regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro. ¿Qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido. Pero no importa, yo te voy a llevar. A ver ya, Ramiro. Tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra, la otra. Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. Uy, perdón, Regina. No me fijé. Está bien, Emilio. No te preocupes. Bueno, eh... ¡Por favor, Regina, regresa conmigo! Todas estas tres horas han sido insoportables para mí. Emilio, ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí. No iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio. Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me trataste muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente, pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar, pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. Claro que no, Ramiro. Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. Ramiro, Ramiro, dime que no es cierto que te le vas a declarar a Valeria en la salida. Oye, ¿quién te dijo? Eso era una sorpresa y nadie lo sabía. El profe. ¿El profe te lo dijo? Ese maldito viejo loco. O sea que el profe sabía que tú te le vas a declarar a Valeria en la salida y no yo que soy tu mejor amigo. A veces siento que tú no me tomas en cuenta. No, el profe se enteró porque nos cachó besándonos y le tuve que decir. Pues yo que tú iba y lo callaba porque si no se va a enterar toda la escuela. No creo, Emilio. El profe sabe guardar muy bien los secretos. ¡Extra, extra! Ramiro se le va a declarar a Valeria en la salida. ¡Profe! ¿Qué está haciendo? Estoy avisando a tus compañeros de la declaración, hijo. Profe, le dije que nadie se tenía que enterar de esto y ahora ya lo sabe toda la escuela. Tú tranquilo, Ramiro. Nosotros te vamos a estar apoyando, amigo. Gracias. ¿Está lista la bocina con la canción de mi mayor anhelo? Lista, amigo. Profe, ¿tiene su cámara lista? ¡Sí, hijo, lista! ¡Ramiro, Ramiro, ya viene! ¡Ya voy a empezar a grabar! ¡Chin, se me terminó el espacio, chavos! Ya sé, ¿por qué no descarga TeraVox? Con TeraVox tiene un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de su celular. Tiene una copia de seguridad para que nunca pierda sus archivos importantes. Y tiene carga y descarga súper rápida. Tiene razón, Emilio. La voy a descargar de una vez para que grabemos cómo hace el ridículo, Ramiro. Pero apúrese, profe, porque ya se le va a aclarar. ¡Chin! ¿Me esperas tantito, Valeria? ¡Emilio, se me olvidó la cartulina! Mira, te está buscando el profe de... No puedo creerlo. ¿Tú con Valeria? ¡Emilio, te juro que no es lo que piensas! O sea, que nos estaban besando tú y Valeria. Ah, no. Entonces sí es lo que piensas. A ver, ya, Emilio. No tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando. Eso hacen los novios. O sea, que ya son novios y yo ni siquiera sabía. Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos. Ay, bueno. No es como que ya se lo haya contado a todo el mundo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? El Ramiro a ti te andaba buscando, hijo. Pero ya veo que estás con tu novia, ¿eh? O sea, que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios. No, que nadie sabía, Ramiro. Ay, el profe es el profe y ya sabes cómo es de chismoso. Óyeme, óyeme, Ramiro. Ese respeto. Ah, por fin. Aquí está, Damiro. Ya ve, pofe. Le dije que estaba con su novia. ¿Qué? ¿Cómo? Que estabas con mi novia, desgraciado. No, 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 pofe. Digo que Damiro estaba con su novia, Valeria. O sea, que hasta Miguelito sabe y yo no. Pues ya sabes cómo es el profe que ya hasta le dice en el periódico. Ya le contó a Miguelito. ¿Qué pasó, profe? Ah, ya aquí está, Ramiro. Ya me le dije que iba a estar aquí. Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso. Hasta el conserje sabe, pero menos tu mejor amigo. Ay, pues es que nos ha cachado varias veces, Emilio. ¿Cómo no se iba a enterar? Ah, pero eso sí, hijo. Mira, con 50 pesos que me da yo, mira, pico de cera. Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? Eh... Hoy. Mira qué casualidad. Ramiro, Ramiro, pásamela, pásamela. Allá te va, Emilio. Cabecita, cabecita. Niños, dejen de estar jugando en el salón con el balón o si no los voy a acusar con la orientadora. Van a romper algo. Valeria, tranquilízate. Ni siquiera estamos jugando tan fuerte. Ahí te va, Ramiro. El foco. Emilio, rompiste el foco. Ahorita van a ver, yo le voy a decir a la orientadora que ustedes rompieron el foco. ¡Córrele, Emilio, córrele! Ya voy, Ramiro, ya voy. Ay, no creo que Valeria nos haya acusado con la orientadora, Emilio. Pues eso espero. Unos pases, Ramiro. Ahí te va. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Nos estamos pasando el balón. Ahí te va, Emilio. En mis tiempos me decían el rey de las dominadas, chavos. ¿Quieren ver? Va, ahí le va, profe. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Sí, chavos! Ya rompí el vidrio. A ver, ¿se puede saber quién rompió el vidrio? El profe. Sí, orientadora. Y creo que también rompió ese foco. ¿Y se puede saber quién, caramba, les dio permiso de estar jugando con la pelota en el salón? Eh, no me haga mucho caso, pero fue el profe. Pues ni modo, profe Julio. Se le va a tener que descontar de su quincena para comprar el foco y el vidrio que rompió. Pues con ese salario tan inserable, dudo que les alcance. Pues entonces se le van a descontar más quincenas. No, orientadora. Estaba muy enojado. No supe lo que decía. Ya, Regina. Primero es así. Y aplaudes y regresas. A ver, ya te entendí. Primero es así. Aplaudo. No, Regina. Es para el otro lado. Pon atención, bebé. En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks. Sí, qué ridículas. A ver, ya, Regina. Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor. Que diga. Sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así. Aplaudes. Y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así. Después aplaudo. Y después regreso. Ándale, así. Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro. ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver. Qué bien baila ese Ramiro, ¿eh? Hasta para el baile es buenísimo. Lo voy a invitar a que colabore conmigo. ¿Usted tiene tiktok? Sí, Emilio. Y también tengo Instagram. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Síganme. Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. Sí, Emilio. Tienes razón, hijo. Le voy a decir a ver si quiere. Ramiro. Tengo una idea, hijo. Pues ya ni modo, chavos. Ahora vamos a tener que esperar a que baje la lluvia para que podamos salir al receso. Profe, pero ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Ramiro es una tormenta eléctrica, hijo. ¿Cómo no va a estar lloviendo fuerte? Oye, ¿y dónde está Emilio? Ah, le pidió permiso para ir al baño antes de que empezara a llover. Aquí estoy, profe. De veras, Emilio. Todavía de que te vas a tardar las horas al baño, vienes al salón a dormirte. Profe, creo que le cayó un rayo. Pues ojalá hubiera sido el del rayo McQueen para que se apurara. Profe, profe, se está metiendo el agua al salón. Nos vamos a inundar. No te preocupes, Felipe. Nos podemos salir al patio. Ay, no. Se atascó la puerta, chavos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a morir. No entren en pánico, chavos. Vamos a llevar el protocolo anti-inundaciones. ¡Súbanse a las bancas, chavos! Profe, ¿dónde está Emilio? Me voy a echar un clavado para ver si lo encuentro. Tengo un plan. Rápido, Ramiro. Desenvuelve la servilleta de tus tortas. Sí, profe. Vamos a prender una fogata para que no nos muéramos de frío. No, Ramiro. Dame una de tus tortas. Es que esto de las inundaciones a mí me da mucha hambre. Está bien, tenga. Mientras yo voy a seguir buscando a Emilio. Ahí voy por ti, amigo. Por eso, profe. Ya le dije. Al rato en la salida le voy a partir toda la cara. Pues no te tengo miedo, hijo. ¿Cómo ves? Mejor le hubieras echado ganas al semestre. ¿Profe, se va a pelear con Pacquiao? No, hijo. Es Alexis. Un alumno de mi otro grupo. Pues por eso, con Pacquiao. ¿Y sabe pelear, Ramiro? Pues tú, ¿por qué crees que le dicen así? Pero no se preocupen, chavos. Así me han amenazado muchos. Pues yo escuché que una vez dejó inconsciente a otro chavo en una pelea solo con un puñetazo. Pues en mis tiempos a mí me decían el puños de acero. Con un golpe mandaba a dormir a cualquiera. Pues aguas, eh, profe. No vaya a ser que el que manden a dormir sea otro. ¿Está listo, profe? Sí, Ramiro, estoy más que listo. Profe, ¿por qué trae los calzones de fuera? ¿Cómo que por qué, Emilio? ¿Es que no has visto a los boxeadores cómo traen el calzoncillo? Pues sí, pero esos son calzoncillos de boxeo. Y los de usted son calzón trusa. Ahora sí, profe. Se va a arrepentir de no haberme puesto ese punto extra. Ay, no, profe. Tengo miedo de que le desfigure su cara. No te preocupes, Ramiro. Voy a tener compasión de él. No, profe. Yo me refería a que tengo miedo de que él le desfigure su cara a usted. Órale, profe. Déjese venir. Ahora sí, chavos. No me vayan a detener, eh. ¿No me van a detener? Dale, profe. Usted puede. Pues ahí te voy. Ya terminó la pelea, ¿verdad? Ay, profe, le dije. Ya le desfiguraron toda la cara. Ahora sí, Emilio. La última semana de clases no se hace nada. Pues para ti parece que todo el semestre la última semana de clases nunca haces nada. Bueno, pero me siento culpable. Y esta semana ya no me voy a sentir culpable de no hacer nada. Bueno, eso sí. Pero ya vámonos porque ya va a empezar la hora. Hola, amigos. ¿Qué hacen? Nada, Miguelito. ¿Qué no ves que la última semana de clases ya no se hace nada? Pues para ti parece que todo el semestre fue la última semana de clases. Nunca hiciste nada. Bueno, ya. No me lo tienen que estar recordando. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Saquen su libro en la página 54, por favor. Profe, ¿a poco vamos a trabajar? Si no quieres, Ramiro, salte, eh. En mi clase no estás obligado a estar. No, no. Digo porque a mí me encanta trabajar. Pues pareciera que no, hijo. No hiciste nada en todo el semestre. Bueno, ya no. A ver, me van a resolver las páginas de la 54 a la 58. Profe, ¿entonces no vamos a salir a echar la reta? Pues si quieres, salte, hijo. Ya les dije, en mi clase no están obligados a estar. Y ahora va a ser de la página 54 a la 80. Y en lo mientras usted, ¿qué va a hacer? Ramiro, Ramiro, mejor cállate. Está bien. Oigan, amigos, ¿y si encedamos a Profe en el baño dudante toda su casa y vamos a jugar? No, Miguelito, gracias. ¿En qué te ayudo, Miguelito? A ver si entendí. Entonces debe de ser el mismo número o el mismo color. Que sí, Emilio, ya te lo dije como 30 veces. No, pues entonces paso. Emilio, no puedes pasar. Tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color. Ok. ¡Ah, aquí está! Vas tú, Miguelito. Uno. Vas tú, Emilio. Ahora sí tengo. Miguelito, te veo un poco desnutrido. ¿Deberías de comer? Yo que tú no hubiera hecho eso. ¿Te han puesto una dacana en la coda? No. Bueno, una vez me senté en un... Ramiro, Ramiro, creo que ya voy yo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, Profe. ¿Usted sabe jugar? ¡Que sí sé jugar, Ramiro! En mis tiempos me conocían como el rey del uno. ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones. Si usted pierde, nos pone 10 a los 3. Y si yo gano los 3, me traen una torta de milanesa mañana. Trato hecho, Profe. Coma 4, Profe. Uno. Lo bueno que lo conocían como el rey del uno, Profe. Imagínese si no. Espérate, Emilio. Nada más deja que me salga el rey de copas. Y ahora sí van a saber lo que es bueno. Algo me dice que ya sacamos 10. Gané. ¡Sacamos 10! ¡Eso es trampa, Ramiro! Pero mañana traiganse una. Lo tenía, chavos. ¡Ay, sí van a saber lo que es bueno! ¡Ja, ja, ja! Llegué muy temprano. ¿Dónde están todos? Le voy a marcar a Ramiro. Él debe de saber. Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie. Emilio, es la última semana de clases. Ya nadie va a ir a la escuela. ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe. Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio. Mejor regrésate a tu casa a dormir. ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí. Y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio. ¿Tú ya habías sacado 10? ¿Y qué, tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No, Emilio, yo ya ni con ese proyecto pasaba. Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos. Pues suerte con eso, Emilio. Adiós. Ahora sí vas a ver ese profe. ¿Quién soy yo? ¡Ay, ese Emilio! ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe. Emilio, ya es la última semana, hijo. Ya nadie va a la escuela. Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales. ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea, hijo. Dile que te ponga 10 por mil. Bueno, profe. Me colgó. Don Tomás, me dijo el profe Julio que... ¡Emilio! ¿Para que no venga ningún profesor? ¡No, ahora sí ya valiste madre, pinche vieja! ¡Suéltame tú, Emilio! Pues déjate venir. ¿Piensas que te tengo miedo? Yo no te tengo miedo. ¡No, Regina! ¡Ya cálmate! ¡Ramiro, agarra a Valeria! ¡Sí, Emilio! ¡Tranquilízate, mi amor! Que diga... Tranquilízate, Valeria. ¡No, Ramiro! ¡Suéltame! Yo le voy a dar en su madre a esta pinche vieja por chismosa. ¿A quién le dice chismosa, babosa? ¡A ver, a ver, chavos! ¿Qué está pasando? Valeria y Regina se quieren pelear. ¡Haga algo, profe! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, chavos! ¡Profe, qué hace ahí! Es que tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y pues vine a vigilar de que no viniera algún profesor. ¿Usted es un profesor? Pues últimamente, chavos, si se van a pelear, dense, pero dense bien. ¡Profe, no les dé más cuerda! ¡Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria! ¡Pues ni yo, fíjate! Es que, güey, ¿para qué pelear? ¡Perdóname, güey! ¡Tú también perdóname a mí, Regina! Pero, Ramiro, ¿no me dijiste que ya...? ¡Ramiro, estás tomando en la escuela! ¡No, no, 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 Emilio! No estoy tomando en la escuela. Estoy tomando afuera de la escuela. ¿Y qué vas a hacer si te ven tomando? Eh, darte mi caguama y echarme a correr. Ramiro, ¿sabes que yo no tomo? ¡Ah, no! ¿Y esa vez en la fiesta de mi cumpleaños que hasta te subiste a la mesa a bailar la macarena? Pues porque a mí me dijeron que eso era agua de horchata. ¿Cómo iba a saber yo que eran aguas locas? Bueno, eso sí. Que, por cierto, me quedaron deliciosas. Bueno, pero ese no es el punto, Ramiro. ¿Qué vas a hacer si viene un maestro y te ve que estás tomando? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, ya traje la otra caguama, hijo. ¡Profe! ¿Está tomando con Ramiro? ¿Qué tiene? Pues que tomar en la escuela está prohibido. ¡A ver, hijo! Para empezar, estamos afuera de la escuela, no adentro. Bueno, ¿y qué van a hacer si llega a pasar la policía y ven que están tomando? La cucadacha, la cucadacha, ya llegó el agua fiestas. ¿Le dieron de tomar a Miguelito? Bueno, en teoría. Claro que no, al contrario. Yo fui quien les invité de mis caguamas. Estos no tienen ni en qué caerse, muertos. Pues no sé, los voy a tener que ir a acusar. A mí se me hace que está dido de que no lo invitamos a caguamía con nosotros. Claro que no, Miguelito. Y mejor tú te vas a venir conmigo. No me voy, amigos. Me llevan. ¡No, Miguelito! ¡No te vayas, hijo! ¡Chin, Ramiro! Ya se fue el que nos invitaba a las caguamas. Ramiro, ¿seguro que sí sabes cómo llegar? Yo siento que ya nos perdimos. Emilio, confía en mí, ¿sí? Yo conozco la ciudad como la palma de mi mano. Pues confiar en ti es sinónimo de peligro. A ver, Emilio. Vamos a buscar en el GPS. ¿Qué PS? Ramiro, no que conoces la ciudad como la palma de tu mano. Pero yo nunca dije que conocía bien la palma de mi mano. Ay, está bien. Hay que buscar en el GPS. Pues según el GPS es para... Allá. Ramiro, venimos de allá. A ver, Emilio. ¿Quieres llegar bien, sí o no? Además, la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Bueno, a ti cualquier inteligencia te supera. Bueno, pues a ver si tú con tu inteligencia humana puedes llegar. Yo ya me voy. ¡Eh, no, Ramiro! Era una broma. Espérame. Ay, llevamos caminando media hora y ya me dio hambre. Emilio, yo te dije que no te comieras el lonche hasta que estuviéramos cerca de llegar. ¿Qué? El lonche te lo comiste tú y ni siquiera me guardaste las dos tortas que eran para mí. Bueno, es que por accidente me comí las cuatro tortas. Bueno, ¿qué? Cualquiera comete un error, ¿no? Ramiro, no tenemos lonche. Ya se nos terminó el dinero. Y aparte estamos caminando en círculos porque este parque ya lo pasamos dos veces. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oh, profe, no sé qué hace aquí, pero ya estamos salvados, Emilio. Sí. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Oh, profe, es que estamos perdidos. ¿Ustedes también están perdidos? Sí, no me diga que usted también. Llevo tres días perdido aquí preguntándole a la gente cómo llegar a mi casa, pero nadie sabe. Ya seguir buscando. Hola, profe, buenos días. ¿Puedo pasar? Ramiro, ahí te hablan. Eh, no, no sé de qué me hablas, Emilio. Ah, ya es de menso. Hola, hermosa. ¿Te han dicho que en tus ojos se despeje el cielo? Pues si tú no sabes, Miguelito, sí, ya se te está adelantando. ¿Ah, sí? Óyeme, mendigo chaparro. Ella es mi... Ella es mi... Mi amiga. Mi amiga nada más. A ver, chavos, ya esténse quietos. Váyanse a sentar. ¿En qué te puedo ayudar, Valeria? Es que la misa Alejandra me mandó para ver si nos podía prestar dos sillas. A ver, permíteme un momento, hija. Eh, ah, sí. Llévate esas dos de allá. Emilio, ayúdale a tu compañera, hijo. Ay, sí, ¿yo por qué? Que le ayude Ramiro. Él es el que quiere con ella. Yo no. Profesor, si quiere yo sí le puedo ayudar a mi compañera con todo gusto. Ahora sí ya sacaste boleto, mendigo hijo de pulgarcito. Ya te dije que Valeria es mi... Es mi amiga nada más. Pero si quieres yo te puedo ayudar, Valeria. Yo sí estoy fuerte. A ver ya, Ramiro, deja de estar peleando, hijo, y ayuda a tu compañera. Nada más hazte para allá, Valeria. No te vaya a lastimar. Parece que las atornillan al piso para que no las muevan. Pero ahorita rompo el piso. Miguelito, ayúdale a tu compañero, por favor, hijo. En caso que sí, Pope, hazte para allá. Vamos, Valeria. Bueno, es que ya la había despegado del piso. Emilio, Emilio. ¿Qué? ¿Qué quieres? Pásame la 14. No te puedo pasar la respuesta, Ramiro. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque es el examen de Comipems. No te puedo pasar la respuesta porque eso sería ser trampa. Conste, cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no. Pensé que eras mi amigo. Ay, está bien ya. En la 14 es la C. Eh, tú, 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 tú. ¿Cómo te llamas? Emilio. Pásate para acá. A ver, chicos, les recuerdo que en este examen no pueden estar copiando. Es muy importante. Y si están mal, ustedes mismos se van a afectar. Oiga, pero nosotros no estábamos copiando. Bueno, digo, mi amigo no estaba copiando. Chicos, tenemos cámaras y si se copian nosotros lo vamos a saber. O sea que es como una especie de Big Brother. ¡Hola, Big Brother! Yo siempre quise salir en la tele. Ramiro, no es Big Brother. Es el examen de Comipems. Profesor. Ya terminé mi examen. Miguelito, ¿ya terminaste el examen? Sí. Bueno, de hecho lo terminé 20 minutos después de entrar. Pero me quedé a chisme. Ay, así que chiste. Siendo un niño súper dotado, cualquiera puede terminarlo en 20 minutos. Sí, dástima. ¿Y yo qué te iba a pasar todas las respuestas? Bueno, suelte. No, 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 Miguelito. No te vaya a hacer una broma. ¿Me prestas su examen de mi compañero para ver si puso su nombre correctamente? ¿Milio, ya terminó la junta de firma de boletas? No sé, no se escucha nada. Ay, ¿y crees que hoy me puedo ir a quedar a dormir a tu casa? ¿Por qué? Pues es que con las calificaciones que saqué no creo que mi mamá me deje dormir hoy en la casa. Sí, no hay problema. Ya viene, ya viene, vámonos. No nos vieron, ¿verdad? No, creo que no. A ver, Emilio, ¿a qué vienes a la escuela? Ay, pues a estudiar, mamá. Pues no parece. Tu papá y yo nos partimos, se lo vamos trabajando para que tú estudies y no lo aprovechas. ¿Pero por qué? A ver, tú dime si este 6 se merece que tu papá y yo nos estemos desvelando para darte estudio. ¿6? ¿Saqué 6? Sí, 6. Y en este mismo momento te voy a sacar de la prepa para que te pongas a vender chicles y no quieres estudiar. Señora, yo creo que hay un malentendido. Ay, tú cállate, chamaco, que por tu culpa mi hijo tiene estas calificaciones. Eres una mala influencia para él. Mamá, pero Ramiro no tiene la culpa de que yo haya sacado esas calificaciones. Debe de ser algún malentendido. Emilio, déjame de estar respondiendo porque ahora sí te voy a dar una tunda aquí enfrente de todos tus compañeros. No, no, mamá, no, no, por favor, no. No, señora, no haga eso. No te dejes, Emilio. Échale una patada. Échale una patada. ¿Qué pasó, chavos? Ay, doña Margarita, ¿qué está haciendo? Dándole una tunda a este escuencle para que le eche ganas a la escuela. Precisamente yo la andaba buscando, señora. ¿Y para qué o qué? Es que me equivoqué en darle la boleta de Ramiro en lugar de la de su hijo. Su hijo sacó diez. Pues ahora que le voy a dar una tunda es a usted. Pásame mi chancle, Emilio. ¿Emilio? ¿Entonces sigue en piel o de quedarme en tu casa? Ay, Dios, ya quítanos este calor. ¿Qué onda, Ramiro? Emilio, neta, con este calor y tú con suéter. Ya me imagino cómo te has de venir asando ahí adentro. Ay, Ramiro, tampoco exageres. Además, a mí me gusta el calor. Ay, no, ya los está dejando mensos. A ver, dime cinco cosas malas del calor. Suda si hueles feo. Ay, Ramiro, por favor, pero eso existe el agua. ¿Te puedes bañar? Emilio, me bañé antes de venirme a la escuela y ya siento que huelo peor que un albañín después de un colado. Pero se supone que te tienes que bañar bien o nada más echarte agua. Además, a mí me gusta el calor y qué. A mí se me hace que a ti ya te dejó bien loco el calor. Aquí los únicos que parecen locos son ustedes exagerando las cosas. Claro que no. De hecho, gracias al calor inventé un aparato que te echa aire para defiscarte. Ese ya existe, Miguelito. ¿Se llama ventilador? Pero aquí no existen los ventiladores de mano. Se llaman abanicos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy explicando a Emilio que gracias al calor todos tenemos la cola sudada y no se siente bonito. Eso sí, chavos. Yo ahorita casi me traía el asiento del metro por lo pegostioso que estoy gracias al calor. Ya ves, Emilio. Aunque nos bañemos, vamos a seguir sudando. Bueno, la verdad yo no me bañé, chavos. Pero aún así. Bueno, ya hay que meternos, ¿no? Espérate, Ramiro. ¿Tienes algo atrás? ¿Qué tengo? A ver, espera. ¿Tenías este gatito? Ay, es bigotes. Con razón no lo encontraba en la mañana. Se me quedó pegado en la espalda. A ver si yo no traigo a mi esposa pegada. ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío, pero eso ya es el colmo. Está lloviendo. No, si ahora sí tengo mucho frío. Nada más que se me olvidó mi suéter. Ah, bueno. Pero ya vámonos, Emilio, antes de que se inunde el metro. El que sufre soy yo. Ya vámonos, Emilio. Rápido. Ay, ya ves, Emilio. Te dije, ya se inundó el metro. Si hubieras caminado más rápido en lugar de venir temblando todo el camino, hubiéramos llegado antes de que se inundara. Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra que tiene en su mochila, tal vez no vendría temblando todo el camino. Ya te dije, Emilio. Ese suéter no se puede mojar, se encoge con el agua. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio. Olvídalo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado. Pues nada. Emilio, no me voy a meter a esa agua de tener cacadrilos. No, digo que no podemos hacer nada. Ni modo que nos pasemos así. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro. Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá. Y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa. A ver, espere, profe. ¿Qué no es ese cup noodle cooker? Sí. Sí. ¿El qué? ¡El cup noodle cooker! Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas. Llevaré 10. ¿Qué espera para tener su cup noodle cooker en sus manos? Es muy fácil. Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego. Chávez y listo. Pero seguro que nadie nos va a descubrir de que nos estamos saltando la clase en el baño. No, Emilio, ya te dije que no. Yo siempre me salto las clases en el baño y nunca me han descubierto. Pues eso espero, porque esta es la primera vez que me salto una clase. Oye, ¿ya sabes que te encontraron en el baño saltándote la clase? Bueno, es que esa vez no había papel en el baño y estuve gritando para que me pasaran papel y nunca me escucharon. Bueno, ya, 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 Emilio. Hay que meternos a un baño porque si no nos van a descubrir. Está bien, Ramiro, yo me voy a esconder en este. ¡Ramiro! Emilio, cállate porque si no nos van a descubrir. Es que me toqué un baño sucio, ¿me lo puedes cambiar? No, Emilio, ya cállate porque si no nos van a escuchar. Es que está muy sucio, Ramiro. Ay, Emilio, es una escuela pública. ¿Qué querías? ¿Baños limpios? Agradece que tenemos baños. Sí, Emilio, ya deja de estar de dedicado. ¿Miguelito? ¿Qué haces aquí? Más bien, ¿ustedes qué hacen aquí? Ah, eso sí es cierto. Bueno, ya cállense porque si no nos van a descubrir. ¡Chavos! ¿Quién está en el baño? ¡Súbanse a la taza, rápido! Sí, Ramiro, sí. ¡Ay, no mames! Emilio, Ramiro, ¿qué hacen aquí en el baño, chavos? Eh, yo también estoy aquí, Popesosillo. También Miguelito está con ustedes. ¿Qué hacen en el baño, chavos? Eh, saltándonos la clase, obviamente. No, profe. ¿Por qué piensa que nos estamos saltando la clase? Ramiro, eres pésimo para mentir. Hola, profe. No nos estamos saltando la clase, ¿eh? Oto. Pues no creo que estuvieras haciendo del baño dentro de la taza, ¿verdad, Emilio? Emilio, ahora sí metiste en la pata. Emilio, Emilio, Emilio. Regina se está besando con Miguelito en el salón. ¿Qué? A ver, vamos. Ay, Regina. Tú me haces los días más felices. ¡Regina! ¿O sea que me dejaste por andar con este chaparro? Oye, yo no soy chapado. Mis genes dicen que por lo menos voy a crecer 1.90. Emilio, ¿qué? ¿Cómo no querías que te dejaran? Nunca me pelas. Siempre te la pasas con tu amigo. Mira, Regina. Emilio será cuatro ojos, visco, feo. Se volvió muy burro y tendrá panza de perro de taquería. Ramiro, ¿me estás defendiendo? Bueno, no es burro. Bueno, ya. Si sigue modestando a mi novia, les voy a tener que dar su merecido. Ahora sí, desgraciado chaparro. No, Emilio, no te comprometas. Tienes razón, Ramiro. Vale más mi dignidad. Voy a poner la otra mejilla. A ver, Miguelito. Habiendo tantas chicas en la escuela, ¿por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso. No, yo sí le doy en su mano. No, 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 Ramiro. Contrólate, amigo. Contrólate. Ey, 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 chavos. ¿Qué carambola se está pasando aquí? Miguelito anda chapulineando a mi amigo. ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo que las cosas ya no andaban bien. No entiendo, Miguelito. Habiendo chicas más guapas, más inteligentes, sin piojos en la cabeza, ¿por qué a Regina? Bueno, eso sí es cierto. Ay, Miguelito, eres un baboso poco hombre. Emilio, ¿me perdonas, por favor? No, 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 nena, supérame. Este piojo ya no brinque en ese cabello. Emilio, no te puedes hacer tres horas de tu casa a la escuela. ¿Cómo crees? ¿En serio no me crees que me hago tres horas de mi casa para acá? Tengo que tomar un camión, el metro y una micro. Bueno, ¿y qué por tu pueblo no hay escuelas o de plano te gusta viajar mucho? Obviamente sí hay escuelas, Ramiro, y no es un pueblo. Bueno, creo. Solo que esta fue mi primera opción y me quedé. Emilio, entramos a las 7 de la mañana. ¿A qué hora te despiertas? Bueno, no, a ver, la pregunta es, ¿duermes? ¿Cómo no voy a dormir, Ramiro? Parecería zombie. Claro que duermo. Solo que me despierto a las 3 y media de la mañana para que me dé tiempo de hacer mis cosas. ¿A las 3 y media? Emilio, yo me duermo a esa hora. Bueno, tú porque vives enfrente de la escuela, otros no somos tan privilegiados como tú. Efectivamente, Emilio, yo no podría vivir tu vida. Ya lo sé, a veces ni yo puedo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, ¿no se le hace muy temprano como para estar comiendo sopa? A ver, Ramiro, en primera no es sopa, es ramen. Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker. Sí, hijo, ¿por qué? Porque yo tengo uno igual, profe. Sí, es demasiado rápido hacer ramen en el Rapid Ramen Cooker. Solo le tienes que poner el ramen, echarle un poco de agua y meterlo al microondas. Y ya, tú le echas los complementos que tú quieras. Justo por eso lo compré. Para empezar, Emilio, no creo que te dé tiempo ni para comer. Pues con el Rapid Ramen Cooker, sí. El Rapid Ramen Cooker es una maravilla. ¿Qué esperan para ir al enlace que está en el perfil de Diego Chávez y tener el suyo en sus manos? ¿Qué pedo, Emilio? ¿Emilio, qué tienes, amigo? ¿No te ves nada bien? Creo que me va de gripa, pero no quise faltar a la escuela. Me siento un poco mal. Pues te ves muy mal, Emilio. Mejor deberías ir al doctor. No, yo creo que nada más es una gripa pasajera. Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado. Ramiro, no te vayas. Es que creo que estás viendo una luz. Pues sí, es la del foco del salón. Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito. Y no es mi novio. Pues pareciera que ya hubiera visitado a San Pedro. ¿Yo qué iba, doctor? Es lo que yo le digo, pero no quiere. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Emilio, Emilio, ¿qué tienes, hijo? Háblame, ¿qué te pasa? Prove, me lo van a ayudar. Van, se está enfermando de gripa. Menos mal, chavos, ya me había asustado. Parece de esos muertos vivientes. Nah, dice que nada más es una gripe pasajera. Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere. No te preocupes, hijo. Yo sé de primeros auxilios. Y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura. Y para eso tengo este aparatito. Ten, Emilio. Gracias, profe. No, 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 hijo. Funciona mejor por el recto. Yo así lo utilizo. Profe, guácala. No se preocupe, profe. Yo le ayudo, Emilio. Tú flojito y cooperando, Emilio. ¿Qué vas a hacer, Miguelito? Ahí viene el avioncito. Ramiro, Ramiro. ¿Ya supiste que se va a integrar un alumno nuevo hoy a nuestro grupo? Pues espero que sea rico para que le pueda pedir dinero prestado. Oye, yo no soy rico y diario me pides dinero prestado. Pues es que tú también, Emilio. ¿Para qué me prestas dinero diario? Si tú no me prestaras dinero diario, yo no tendría por qué pedirte dinero prestado. Bueno, eso sí, tienes razón. ¿Ya ves? Bueno, ¿y cómo se llama nuestro compañero nuevo? No tengo ni idea. Lo único que sé es que es un niño súper dotado. Ay, ¿con qué me pasa? Las respuestas del examen es más que suficiente. Pues yo que tú no se las pedía. Porque así como dicen que es un niño súper dotado, dicen que era un demonio en su salón. Emilio, ¿qué nos podría hacer un niño nerd? ¿Aventarnos una ráfaga de preguntas de matemáticas? Dicen que una vez le puso un alacrán venenoso a su profesor y lo mandó al hospital. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Ramiro que vamos a tener un nuevo compañero en el salón. Pues ojalá sea rico, chavos. Y para que se moche con las tortas diario. Sí, si quiere que un alacrán venenoso lo mande al hospital. A ver, chavos, no se asusten. Es un niño de ocho años. Pero con un IQ de más de 160. A ver, Emilio, primero que nada, ¿qué es eso de IQ, hijo? Algo que por lo visto usted no tiene. Bueno, ya, chavos, siéntense. Vamos a empezar la clase. Profesor... ¡Pásate, pásate, hijo! A ver, chavos, le presento a su nuevo compañero, Miguelito. Yo soy el profesor Julio, hijo. Te voy a decir, profesorcillo. ¡Profe, ya terminé! ¿Ya me puedo ir? Sí, Emilio, sal, hijo. Los demás apúrense, chavos, por favor. Ramiro, te espero acá afuera. Sí, Emilio, no me tardo. Ramiro, Ramiro, ¿ya? Ya voy, ya casi termino. Ramiro, tómale foto y ya en tu casa lo pasas a limpio. No, Emilio, porque si no en mi casa se me olvida pasarlo a limpio. ¡Apúrense, chavos, que ya me quiero ir! Emilio, si quieres ya vete adelantando. No, te espero, pero apúrate. Ramiro, apúrate, hijo, por favor, ya solo quedas tú. Ya voy, profe. ¿Quién lo manda a escribir la Biblia en el pizarrón? Ramiro, ya. Espérate, Emilio, ya te dije que si quieres te adelantes. No, ya te espero. Si quieres yo te lo copio. No, porque a tu letra ni la entiendo. Ya, Ramiro, si quieres luego se lo pides a Emilio. Ay, profe, ¿quién lo entiende? Primero está Mueli, Mueli, que quiere que copiemos todo el pizarrón. Eso lo hubiera dicho hace rato. Ahora se friega. Sí, Ramiro, yo te lo paso. No, ya casi termino. Y... ya. Listo, ya terminé. Emilio, ya terminé. ¿Y ahora? Vámonos, a ver si todavía alcanzamos transporte. Eh, chavos, 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 no me dejen que aquí espantan. Ay, ay, ay. ¿Qué pedo, David, qué tienes? Nada, amigo. Está sudando mucho. Es que ya me anda mucho del baño. ¿Y por qué no le dices al profe que te dé permiso y ya? Es que el profe no me quiere dar permiso porque ya fui tres veces. Ay, qué pedo, ¿qué tiene el David? Le anda del baño y el profe no lo deja ir. ¿Y por qué no te haces en una botella, David? Emilio una vez se hizo del baño en una botella. Es que a mí me anda del tos. Cuando Emilio se hizo del baño en una botella, se hizo del dos. Ya va a salir. Ya va a salir. Espérate, David. No te vayas a hacer. Profe, ¿qué pasó, Ramiro? David se va a hacer del baño y nos va a apestar todo el salón. Eso dice para que se vaya a dar la vuelta por toda la escuela. No, profe. Es en serio. Me consta. Ya no puedo, estoy perdiendo la batalla. Profe, o le da permiso o va a tener que limpiar a David. ¿Limpiarlo? No saco que... Ya lárgate al baño, David, antes de que pase una tragedia. Ya no hace falta, profe. Ya me hice. No, David. Perdiste la batalla tan joven. Bueno, David, entonces yo te nombro a ti como el Cacas. Yo no soy el Cacas. Pues desde ahora sí, David. Pero no importa, amigos. Este ramen extraficante lo vale. David, ¿ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe? Sí, amigo. Y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben. Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Es que te iba a decir algo, pero mejor ya no. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¿Qué quieres? ¿Le puedes pasar este papelito a Regina? ¿Puedo ver lo que dice? No, obvio no. Entonces no. Ramiro, pásaselo, porfa. Ok, ya, está bien. Regina, te lo manda Emilio. Gracias, Ramiro. ¡Ay! Ya dime, no seas tonto. ¡Ramiro! ¿Qué? ¿Se lo puedes pasar, Emilio, porfa? ¿Y qué gano yo? Que no le diga a mi amiga que le estás engañando. Ok, se lo paso. Emilio, te lo manda Regina. Gracias, Ramiro. A ver, Emilio, dame este papelito, por favor, hijo. ¿Cuál papelito, profe? No te hagas tonto, hijo, el que escondiste. Ok, ya está bien, tenga. ¡Presta para acá! Respuesta de la 1 a la 7. ¡Profe, ese es mi acordeón del examen! El de Emilio es este. ¡Ramiro, ¿por qué le diste mi papelito? Porque el que quería era el tuyo, no el mío. Gracias, hijo, disculpa. Que no lo leen voz alta, que no lo leen voz alta. A ver, chavos, ¿tienen que se los leen voz alta? ¡No, no, profe, por favor, no! ¡Sí, profe, lealo en voz alta! ¡Ay, Ramiro! ¿Qué? ¿Uno he chismoso por naturaleza? ¡A ver, dice! Es que no te lo quería decir. Trágame tierra. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Qué buen fin de semana, ¿no? Sí. Estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen. El examen que va a aplicar hoy el profe. ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? Sí, hasta te mandé como 15 mensajes preguntándote si estabas estudiando. ¡Ay, ya me acordé por qué te silencié! ¿O sea que me silenciaste? Eh, sí, pero el punto no es ese, Emilio. ¿Qué voy a hacer? No estudié nada. Espérame, te voy a dar algo. ¿Una acordeón con todas las respuestas? Una estampita de la Virgen de Guadalupe para que te encomiendes a ella. Ok, pues dámela. No creo que me quede de otra más que rezar. Pues yo que tú me ponía a estudiar antes de que llegue el profe. ¿De qué pasó, chavos? Buenos días. Fe, no, olvídalo. Ya reprobaste. Pues no me va a quedar de otra. ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? Dime. La verdad no estudié para su examen. ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿El que iba a aplicar hoy, profe? ¿Ya no se acuerda? El examen. ¡Ah, ya! El examen. Pues ya va a tener que ser mañana, chavos, porque se me olvidó sacar las copias. O sea que no disfruté mi fin de semana todo por pasármela estudiando para su mugroso examen que ni siquiera va a aplicar. Oye, Emilio, sígueme hablando así. Te vas a ir a la dirección. ¿Profe, entonces ya no va a aplicar el examen? No, Ramiro. Ya va a tener que ser mañana. Les encargo mucho que estudien, ¿eh? No cabe duda que la Virgen de Guadalupe sí cumple milagros. Richi, pásame la cuatro. La cuatro. A ver, Quique, entrégame tu examen, por favor, hijo. ¿Pero por qué, profe? Porque estás copiando, hijo. Y claramente les dije, chavos, si veía a alguien copiando en el examen se lo iba a romper. Pásame tu examen, Quique. Sí, profe. Y a ver si entienden que no quiero copiones en mi salón. Edgar, pásame la seis. La seis. Richi, déjale de estar hablando a tu compañero, por favor. Sí, profe. A ver, chavos, no quiero que se estén copiando y a la mera hora todos estén mal. Pero no le estaba copiando, profe. ¡Cállate, hijo! Te vi, te vi. Ok, está bien ya. A ver, es más, pásate para acá tú. Emilio, Emilio, pásame la cuatro. Pásame la cuatro, ándale. Va, pero tú pásame la seis. A ver, vente, Emilio, vente, siéntate acá. A ver, Ramiro, pásame la seis. Ya, ¿tienes la siete? No, todavía no. ¡Ah, ya sé! Vienen nuestros apuntes. ¡Ah, mira, hay que sacarlos! Sí, Emilio, aquí está. Cópiala. A ver, chavos, ¿qué están haciendo? Se están copiando, ¿verdad? ¿Copiando nosotros, profe? ¿Cómo cree? Estamos rectificando que tengamos bien las respuestas. Sí, profe, ¿cómo le vamos a entregar un examen todo mal contestado? Use su lógica, profe. Oiga, profe, ¿qué no nos dijo que no se podía copiar en el examen? A ver, hijo, para empezar, ellos no se están copiando. Están rectificando que sus respuestas estén bien. Deberían de aprender de ellos, burros. ¿Profe, ese es el Rappi Biggie Cooker? Sí, hijo, y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben. Vayan, salín, que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que lo tengan. ¡Ay, no mames! ¿Quién fue el puerco? Váyanse al baño. Hola, amigo. David, fuiste tú y no me digas que no fuiste tú porque tú eres el pedorro del salón. ¿Y esta vez si no fui yo, amigo? Profe, alguien se está descosiendo acá atrás. A ver, chavos, ya dejen de estar de cochinos. ¡Bue, bue, bue, eso! ¡Ay, chavos, cuando coman pollo, quitenle las plumas! ¡Bue, bue, bue, bue! ¡Oiga, por eso está el baño! A ver, chavos, vamos al pasillo en lo que se va el mal olor. ¡Futa, guácala! A mí se me hace que fue David. Él siempre se echa pedos en el salón. No, no creo. Esta vez sí lo dijo muy sincero. Pues quien haya sido bendito sea, nos salvó de estar en la clase del profe. A ver, chavos, ya métanse al salón otra vez. Parece que ya se fue el mal olor. Y pobre de aquel que nos vuelva a fumigar. ¡Profe, otra vez se echaron un pedo! ¡Ya, quién está de cochino! ¡Chavos, ya dejen de estar de puercos, por favor! ¡Ya, David! Entre todos te vamos a cargar y te vamos a sacar al pasillo para que te vayas a pedorrear allá afuera. ¡Pero ya les dije que yo no soy! Y además yo no comí papas a la francesa. No, Emilio, esta vez sí fui yo. Es que qué hueva estar en la clase del profe. ¡A ver, chavos, vamos otra vez para afuera hasta que se ventile el salón!